Música Ni una más, ni una asesinada más Ni una más, ni una más, ni una asesinada más Ni una voz, ni una más, ni una asesinada más Ni una más, ni una asesinada más ¡No más violencia contra las mujeres! ¡Gobierno corrupto, por su culpa estoy de luto! ¡No a nadie, no a nadie! ¡Gobierno corrupto, por su culpa estoy de la mujer! El que mata a una mujer mantiene perdón de dos, mantiene perdón de dos, el que mata a una mujer. El que mata a una mujer mantiene perdón de dos, 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 Gracias por ver el video.